En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis hacer más kills en KvK, os enseño un poco la mecánica del combate de estar esa bolilla a hacer kills en PvP y os voy a enseñar lo más importante los accesorios que tendréis que tener en vuestras marchas. Y bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de PUBG TV Rise of Kingdom y bueno gente, la mecánica de Lilith está cogiendo una forma muy especial, porque vamos comenzando un poco, antes de os enseñar cómo se combate en el campo abierto, vamos a enseñaros los comandantes que han salido aproximadamente hace poco. Comenzamos con el arquero que es el señor Shuge Liang y como vamos viendo aquí tenemos mucho factor de daño directo, tenemos muchas bonificaciones de ataque, tenemos mucho daño de habilidad que es lo más importante de este jueguecillo. Luego, un comandante que es un poco más viejecillo, pero que sigue arrasando en el juego, porque tiene mucho factor de daño directo, tiene muchas bonificaciones, tiene también un poco de daño por ahí, defensa por ahí y esas cosas. Y el bono de daño también aquí que no falte gente, que no falte. Y bueno, así el juego está siguiendo, porque si miramos lo que va a salir, pues en poco, la semana que viene, pues vamos a ver por ejemplo aquí también el señor Huo, que se supone que también es para campo abierto, que también tiene un montón de daño directo, que son 2700, gente. Y bueno, también tiene bonos de daño de habilidad, que significa eso, que es el daño de habilidad buenísimo para el campo abierto. Y bueno, antes de nada vamos a ver lo que tendréis que hacer cuando estáis en una bola, porque ya me preguntaron gente, bueno, lo que hay que hacer en campo abierto si tenemos la bola delante. Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar mis marchas, que no están todas equipadas, pero no pasa nada. Vamos a detenernos un poco lo que tenéis que tener en cuenta cuando vais a hacer el combate o la mejor estrategia para que no te lleves mucho los hospitales llenos, porque eso es un problema bastante importante aquí. Bueno, tenemos, esas son mis cinco marchas, aunque a Atila ya no lo uso, pero bueno, ahí está, da igual. Y luego, lo que tenéis que hacer es, primero, enfocaros en uno. Vamos aquí, por ejemplo, vamos a por el del medio, que es ahora aquí, en esta oportunidad, es YSG. Luego, lo que tenéis que tener siempre enfocado en vuestras tropas, y luego vais viendo, por ejemplo, como veis aquí, se está llenando la furia. En todas las partes, furia llenada. Y bueno, una vez que habéis tirado vuestra unidad, os vais para atrás. ¿Por qué? El problema es, en una bola, es que vais a ir con esa tropa que estáis atacando, vais entrando a la bola, y os vais a entrar en un ojo de huracán. Aunque el ojo de huracán no está en eso, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Vais a entrar en esa bola, y vais a estar muy enfocados, y no vais a poder salir sin que tengáis las smileys, esos tristes. Por eso es muy importante, tiráis vuestra habilidad, llenáis la furia, tiráis la habilidad, os retiráis y entráis otra vez. Al menos que vosotros seáis unas vallenotas, y bueno, no pasa nada si llenáis el hospital. Así que, dadle duro, yo también siempre doy duro, así que bueno. Pero si sois más o menos free to play, esa es la manera que tendrías que hacer. Entrar, bola, atacar, furia, fuera. Y bueno, para ese combate, o ese método de combate, hay una cosa que es muy muy importante que tendréis que tener. Y vamos a ver una vez, vamos a ver mi equipación que tengo, por ejemplo, ahora el mechonionerski, que tengo aquí, como veis, tengo el tambor, y tengo el cuerno. Tengo esas dos porque, bueno, estamos hablando un poco de probabilidad, pero la probabilidad que, como veis aquí, si se activa este tambor, me van a dar 50 de furia, más dos aliados cercanos que me van a tener esas 50 de furia. O sea, que vamos a llenar el cosillo ahí que he dicho que tenéis que ver. Pues vamos a terminar ese más rápido, lo que significa que podemos salir antes de esa bola para que no entremos ahí dentro, porque una vez he entrado ahí dentro, en ese huracán, pues estará muy difícil de salir sin llevar daño, o sea, sin llenar los hospitales. A mí me meten ahí dentro y salgo con mágica. Me llevan muchos kills porque tengo muchos comandantes que hacen mucho daño de AOE, pero voy muy triste a casa, así que sería lo mejor no dejar entrar mucho a sus tropas. Por eso, lo más importante es tener esos tambores, como veis yo tengo 4 tambores, que significa si uno de esos se activa son 150 de furia que me van dando, lo que significa también que ese balquillo ahí va a rellenarse más rápido. Voy a tirar más rápido mi habilidad. Y como ya sabéis, yo tengo mucho daño de habilidad, porque los comandantes que tengo yo son prácticamente todos de AOE. Por ejemplo, tengo al Chang Yu con Honda, tengo a Shui Liang con Budiga, tengo luego a Kami Nefsi con Juana, tengo aquí a Wang Yu con Skipion, son comandantes que hacen mucho daño de habilidad. Y por eso, pues yo me he enfocado un poco en rellenar esa furia lo antes posible para que yo pegue primero y me pueda ir. Aunque no lo hago, porque soy un poco maquete. Pero bueno, eso sería la idea si eres un free to play, no tienes muchos recursos, no tienes muchos aceleradores y bueno, quieres llevarte lo mejor posible. Por eso yo os recomiendo tener esos tambores y estos cuernos en muchas tropas posibles. Sé que es un poco caro tener esos accesorios, pero os va a salir mejor teniendo eso en vuestras marchas. Por ejemplo, vamos al señor también Shui Liang. Como veis aquí, tengo la equipación puesta en él porque lo tengo en el cañón. O sea, por eso lo tengo él, yo levo él con YSG y por eso está puesto aquí. Pero bueno, si vamos a ver aquí también, tengo también otro cuerno y tengo también el anillo. El anillo tampoco es malo porque también te da bastante daño. En los ataques normales tienen una probabilidad del 10% de aumentarle el daño en 50% durante 2 segundos, que eso es también bastante. Por eso, anillo, cuerno, tambor también son muy buenos. Yo os recomiendo ir primero por el tambor y luego ya enfocaros en los otros. Si tenéis, lo que sé, 3 marchas que salís, o vais mirando que tendrá estos tambores y luego vais ya con cuerno y anillo. Luego si vamos también aquí al señor Guanyo, ves que tengo tambor con cuerno, que significa otra vez más furia, más habilidades, más daño, más rápido, más papapam, papam. Y bueno, eso es lo importante. Si vamos al siguiente, bueno, este tipo que lo tengo puesto sería aquí. Tengo también otro tambor. Vamos a ver aquí. Tengo aquí también más tambores. Es que tengo tambores por todo al lado. Tengo cuatro tambores en cinco marchas. Eso es brutal. Yo salgo ahí y voy a reventando. Es que es tremendo. Por eso, miren y comentad a vosotros, como ya dije, os voy a enseñar otra vez un poco un resumen, lo que tendréis que hacer, mirar o lo que sea. Estar aquí preparados otra vez. Tener aquí. No sé la cabeza. Se ha ido, se ha ido. Comentar. Ahí. Listo. Vamos comer. ¿Qué pasa? No me dejes. No me dejes. No me dejes. Hacemos magia. Hacemos magia. Vamos aquí. No, ese es malo porque tengo tropas para ir, pero para acá ir. ¿Qué quiero a este? ¿Qué quiero a este? A ver. Vamos a ver. Listo. Listo. Comenzar. No quiere. Bueno, pues probamos a este. Aquí sí, aquí sí. Bueno, ahora sí me dejan. No sé lo que pasa. Tiene que comenzar otra vez el juego, pero ahora sí me dejan. Bueno, como os he dicho, apuntáis a todos. Vais a una marcha. Vais ahí. Le atacáis. Vais apuntando otra vez. Lo mejor es tener siempre las tropas ya apuntadas. Ya cuando veis ahí, vais para atrás. Ya tenéis aquí, ya estáis preparados. Veis, por ejemplo, Nevsky ha atacado. Luego va Atila, Chuanyu, Atila, todos ahí juntos. Y vamos para atrás. Vamos para atrás. Entramos en nuestra bola o entramos ahí donde estamos un poco seguros. Apuntamos otra vez las tropas y atacamos otra vez. Eso es así. Así no es mejor. Luego atacamos. Tendremos otra vez los apuntados. Vamos viendo aquí como se está subiendo en la furia. Se está rellenando. Aquí Chanyu ya está. Chanyu ya está. Nevsky con Juana también ya está. Ahora Taki también judica. Y nos vamos para acá. Entramos otra vez en la bola. Muy importante no entrar mucho en el territorio del enemigo. No entrar mucho en su bola. Tenéis ahí simple al borde para que podáis ir para atrás cuando veis que el enemigo se está yendo para dentro. Porque eso es muy, muy peligroso. Si vais como yo con 6, 7 marchas y entráis en esa bola es que os van a reventar. Y bueno, los hospitales así, así lleno. Y bueno gente, antes de nada, antes de terminar también quería dar las gracias a los suscriptores. Ya sabéis, aquí tenemos los suscriptores como siempre agradeciendo. Le damos un aplauso muy grande. Muchas gracias por suscribiros. Muchas gracias por la oportunidad de este contenido de Rise of Kingdom. Ya sabéis, si tenéis preguntas, si os gusta el contenido, escribir abajo, comentar abajo, comentar lo que queráis, escribirme lo que queráis. Yo os leo. Y si te gusta, pues darle like, activa la campaña, suscríbete, que es rápido. Y nos vemos en otro vídeo. Chao gente, pasadlo bien. Chao gente, ya sabéis, 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 ya